Un asesinato ocurrido el 4 de febrero de 2016 tiene enfrentadas a dos familias, la de la víctima y la del presunto victimario Una tragedia que dejó sin padres a un niño de tan solo 3 años de edad quien inocentemente fue testigo del homicidio de su madre Y un presunto homicida, quien después de un año del crimen espera saber su condena Yo lo escuchaba llorar y yo decía, ¿pero qué fue lo que pasó? Hasta que ya después me dijo, mami, es que Johan mató a Mayra Pues la gente decía que eran 22 puñaladas Pero yo que vi el cuerpo de mi hija sé que son más Sin camisa, tambaleándose, con manchas de sangre en su cuerpo y con el cuchillo en la mano Johan amenazaba a las autoridades con quitarse la vida si era capturado La dueña de la casa, quien presenció el crimen y quien por temor se abstuvo a dar cualquier declaración Resguardó la vida del niño llevándoselo del lugar para entregárselo a sus abuelos Y aunque según la fiscalía las pruebas indican que él es el asesino Aún no existe un fallo condenatorio en su contra Pues mi hija ya no va a volver a la vida con que le den 50, 60, 100 años de cárcel Pero por lo menos sé que se va a hacer justicia Y que la muerte de mi hija pues no va a quedar ahí como tantas que pase